Hola, muy buenas a todos, aquí en Lorzado y hoy os traigo un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo integrar el calendario de cumpleaños de Facebook a vuestro Google Calendar. Así que, bueno, lo primero que necesitamos es tener abierto en vuestro navegador Google Calendar y Facebook a la vez. Para entrar a Google Calendar solo tenemos que entrar a Google tradicional y buscar en la parte de arriba, la parte que se pone Calenda, y asegurarnos de que estemos logueados, ¿vale? Estaremos en el calendario normal y ahora entra la parte de Facebook. En Facebook tenemos que darle a la parte donde salen todas las autorizaciones de nuestros contactos y las páginas y lo que tenemos que ir es hacer ir a Aplicaciones, darle a Más, a Eventos, y aquí nos saldrán todos los cumpleaños y nuestros eventos. Lo que tenemos que hacer es ir a la parte de Configuración y hacer clic en Exportar. Aquí nos saldrá un cartel y nos dirá que podemos exportar los cumpleaños o los próximos eventos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es clic derecho, copiar dirección de enlace. Perfecto. Ahora volvemos a Google Calendar y en la parte de Otros calendarios le damos clic en la pestañita y tenemos varias opciones y lo que tenemos que hacer es añadir por URL. Lo pegamos y lo vamos a añadir. Una vez que se nos añada nos saldrá aquí en la lista de aquí del lateral y se nos pondrá como Friends Birthdays, ¿vale? Pues tenemos aquí las opciones, podemos cambiarle el color y etcétera. Más opciones que nos deja para este calendario. Luego para activarlo o desactivarlo pues podemos hacer clic simplemente. Así que bueno, esto ha sido todo, ha sido un tutorial bastante rápido y espero que os haya ayudado. Así que dadle like, favoritos y suscribíos arriba para más tutoriales. Nos vemos en el próximo. Adiós.